I can't follow you. No puedo seguirte. Dile que me llame. Tell him to call me. Is it windy? ¿Hace viento? ¿Hace viento? I didn't mean it. No lo hice aposta. No lo hice aposta. Eres un ángel. Eres un ángel. Eres un ángel. Eres un ángel. El café está frío. El café está frío. El café está frío. The coffee is cold. El café está frío. Así se hace. Así se hace. That's how you do it. Así se hace. I wish you the same. I wish you the same. ¿Tienes sed? Estos son regalos. Estos son regalos. Estos son regalos. Estos son regalos. It's very good. It's very good. Está muy bien. , , . . Estaban abrazados. Estaban abrazados. Enseño chino. Se llevan a matar. Se llevan a matar. Se llevan a matar. Tengo una reserva. Esto es delicioso. Son cantantes. Son cantantes. Esta es mi cocina. Esta es mi cocina. Estoy loco por ti. No es lo que pedí. No es lo que pedí. I live here. Vivo aquí. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Tenemos hambre. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Look into my eyes. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Nada más, gracias. Nada más, gracias. Nada más, gracias. ¿Habéis vuelto? ¿Habéis vuelto? You've come back. ¿Habéis vuelto? No hay cosa. No hay más ez would delineación. No hay más buca.